Tú y tu sistemita de inglés online, yo aprendo el inglés de la calle, puro hip hop English. ¿Quién no ha visto los famosos comerciales de Open English? Pues el famoso Andrés Moreno, fundador y CEO de esta exitosa escuela de inglés online, representa una de las historias más resaltantes de Startup en Latinoamérica, razón por la cual la UCIL lo distinguió. Moreno recibió el premio Emprendedor Latinoamericano 2013 de manos del presidente y fundador de UCIL, Raúl Díez Canseco Terri. El creador de Open English aprovechó la ocasión para compartir con los asistentes sus claves para crecer como emprendedor y para levantar capital de inversión. Lo que les quiero decir es que esto de ser emprendedor, uno hace su mejor esfuerzo, trabaja muy duro, pero crean en Dios, en el universo o en la energía del mundo, pero hay otro 50% que sin duda hay que tener un poquito de fe en que las cosas van a salir y ser muy perseverante y nunca rendirse. Convencer a un inversionista de que se podía ser exitoso como emprendedor en América Latina con un sitio web era algo que era sumamente complicado, ¿no? Mientras más ejemplos como esto vayan, más capital de inversión va a fluir hacia la región y van a haber más casos de éxito, así que poder ser uno de ellos y poder dar un granito de arena a ese movimiento me contenta muchísimo. Un saludo para UCIL TV, éxito. Por su parte, Raúl Díez Canseco también tuvo palabras de elogio para el exitoso venezolano y recordó cómo el ser emprendedor fue vital en su vida. Además, recalcó el valor que tiene el emprendimiento para los universitarios. El concepto del emprendedor estaba ahí dando vueltas a la esquina, porque dice que el emprendedor se hace por necesidad y se realiza por oportunidad. El evento, el cual fue realizado en el marco de la Semana Mundial de Emprendimiento, generó mucha expectativa en los universitarios y permitió que estos escuchen la historia de Moreno con Open News, con la cual ha recaudado 55 millones de dólares hasta la actualidad. Todo un éxito, informó Renzo Silva con cámara de Hernán del Rosario para UCIL TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Es el profesor! ¡Practice tu pronunciación! ¡Pronunciación! ¡Hospitalización!